Y a continuación nosotros vamos a ver una nota interesante porque vamos a ver cómo lucían esos futbolistas cuando no eran tan famosos. Veamos esos super mega cambios. Así lucían los futbolistas antes de sus cirugías. David Beckham, al inicio de su carrera, cuando se comprometió con Victoria Adams, una famosa cantante perteneciente a las Spice Girls, era un joven con el cabello castaño, nariz desviada, grandes ojeras y una dentadura que requería varios ajustes. Pero todo cambió cuando ingresó al quirófano, pues luego de varias cirugías se volvió el príncipe, con el que todas las mujeres sueñan, provocando que todas las chicas se volvieran adictas al fútbol solo para verlo. Ronaldinho, esta leyenda del fútbol brasileño nunca pareció estar preocupado por tener dientes completamente chuecos, pues siempre lo vimos luciendo una gran sonrisa. Sin embargo, en el año 2013, Ronaldinho decidió dejar atrás su característica dentadura y someterse a un tratamiento. Como podemos ver, el resultado valió la pena. Y aunque ahora lo vemos más feliz que nunca, siempre seguiremos recordando la magia que desplegaba en el terreno de juego. Carlos Tevez. Al inicio de su carrera, el aspecto físico del argentino era un tema muy comentado, pero no precisamente por tener un rostro agraciado, sino por sus enormes cicatrices. Luego de varios arreglitos y horas y horas en el quirófano, este crack argentino se ve totalmente diferente y no deja de llamar la atención por los diversos retojes que se ha hecho en la nariz y en el mentón. Cristiano Ronaldo. Hace unos años, CR7 estaba muy lejos de ser el símbolo sexual que vuelve locas a casi todas las mujeres del mundo. Pero afortunadamente, para el portugués, existen las cirugías y el dinero, algo que a él le sobra y que lo ha convertido en uno de los modelos más cotizados por prestigiosas marcas. Además de ponerse nuevos dientes, el jugador también se ha afinado la nariz y operado el mentón y las orejas, entre otras cosas. Sencillamente, este gran goleador es la prueba perfecta de que el talento y la belleza no están peleados. Gareth Bale. Desde pequeño, la estrella del Real Madrid había estado complejado por sus grandes orejas, razón por la cual en el verano del 2012 decidió ponerle solución a su pequeño problema y se hizo una cirugía que ha cambiado por completo su imagen. Actualmente, Gareth es considerado una de las piezas fundamentales en el equipo del Madrid. Sergio Ramos. El central español ha ido mejorando poco a poco su aspecto desde que jugaba en las filas del Sevilla, se operó la nariz y las orejas y lo cierto es que ahora el capitán del Madrid levanta pasiones y está considerado como uno de los deportistas más sexys. Aprovechando una fractura de nariz que había sufrido, en el 2007 se operó el tabique nasal y después de dicha operación, regresó al quirófano por gusto propio para retocarse los pómulos y el mentón. Wade Rooney. Y para cerrar con broche de oro, hablaremos de este brillante delantero británico quien a sus 25 años ya estaba prácticamente calvo. Aprovechó toda su fortuna. Wade Rooney se sometió a un injerto de cabello. Un cambio que lo hizo tan feliz que lo compartió con sus millones de seguidores en todas sus redes sociales. Hola a todos, esta es mi nueva cabeza. Necesitará unos meses para crecer, señaló el implacable goleador. A mí me parece genial, tengo que decir, yo estoy de acuerdo en realidad con las cirugías. Yo creo que cuando uno no se siente bien con algo, si ahora la tecnología, tienes el dinero para hacerlo y puedes hacerte estos cambios que te van a ayudar un montón, yo creo que sí. Creo que está más... ¿Yo qué me haría? A ver, ¿qué te harías tú? ¿Yo qué me haría? No sé. O sea, si es que me tocara algo, si es que me tocara algo, me gustaría como que las gorjitas mejorcitas porque me gustaría raparme, pero yo soy bien orejón, entonces... Pero igual no tengo necesidad, pero estoy muy de acuerdo con... Ay, no tengo necesidad, soy tan guapo. No, no por eso, pero es que es porque ya me acepto como yo soy, es que digo... Sí, pero a ver, a ver, quitarme. A ver, dices que no, pero si tendrías la posibilidad de quitarte estos gorditos y dejarte marcaditos los cuadraditos, gracias. No, no, no los marcaditos, pero sí esta loja de acá que no se va. Es bien difícil, yo siempre he dicho, ¿yo sabe qué me harían? Esa que quisiera sacarme este moto de aquí ya. Pero gordito, eso no es una cirugía plástica. Ya me cansé de la pasa. No, pues gordito, eso no es una cirugía, solo le quitan el lunarcito, más bien sea demorado, no, 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 tiene que hacer... No, ya me cansé de ver con la pasa. Yo tenía aquí un lunar, yo tenía aquí un lunar, me lo quitaron, fue en cuestión de segundos, se hizo rapidísimo y perfecto. ¿Y a qué te ayuda a sacar una pasa? Pero cirugía, cirugía, gordito. Oiga, pero lo que yo estoy de acuerdo con es lo que decía la cara y estoy de acuerdo, ¿no? Creo que eso retoque si uno pasa por el quirófano o algo que a veces muchas personas se lo guardan porque tienen miedo a que la sociedad se entere porque también... Sataniza, está muy satanizada. Y para un hombre es mucho más satanizado. La gente lo utiliza como un insulto, así como para denigrar a una persona, decirle como que, ay, es operada, ay, es operado, como... Entonces me parece algo como... Yo creo que dice mucho la persona que intenta denigrar o hacer menos a una persona sacando esa excusa como insulto, pero yo estoy muy de acuerdo, si alguien quiere pasar el retoque. Yo creo que, a ver, está mal cuando ya te obsesionas con, creería yo, personalmente, cuando ya se vuelve en una obsesión y ya no puedes vivir sin las cirugías, o si ya te ves un gordito, quieres entrar directo al quirófano, o ya te hiciste la cirugía de nariz, pero ahora ya no te la ves bien y tienes que... Eso es un tratamiento psicológico, ¿no? Obviamente. Pero si quieres hacerte algún cambio, algún retoque, tienes las posibilidades para hacerlo, famosos, y aparte ellos, ¿no? Que son famosos, tienen mucho talento, los futbolistas y las marcas les llaman. Si pueden hacerse unos retoques y después también sacar más dinero de ahí, pues está perfecto. Ellos viven de eso también. Yo me... Es muy cierto, viven de eso, ¿verdad? Y ahorita con el tema de las mascarillas, todos vamos a empezar a quedar así con las orejas. ¿Cuál es el tema más extremo que vio, Cari? Todos vamos a quedar como... ¿Cuál es el? Él, 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 él. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos, y ahora quedó como varón, no digo, quedó pintero, ah. Sí, miren, claro. Como varón. O sea, lo que dice la Cari es muy cierto, es el tema de que cada quien se sienta bien y punto, nada más. Sí, es que es eso. Pero sí es cierto, cuando... Yo personalmente no soy partidario de toparse la cara porque... Me da miedo, a mí también. Cambia además, cambia la persona, pues, no, cambia, ya ni después no le reconozco. Pero esa es mi idea. Ni los lectores, esos faciales, qué sé yo. Esa es mi idea. Jefe, sácame el mosco, va a ser el hashtag del día. En todo caso, siempre es bueno buscar un buen cirujano plástico porque esas cosas son como los zapatos deportivos, tienen que ser los mejores, así cuesta un poquito más, pero es algo que vale la pena y es un cambio que es para bien, les puede cambiar la vida por completo a esos futbolistas, les cambió la vida, les comenzó más marcas, les fue bien con el amor, en todo, con publicidades, todo cambio es positivo. Cristiano Ronaldo también tremendo cambio. Sí es tremendo cambio porque nosotros si lo vemos desde hace mucho tiempo atrás, pues, no es el hombre pintón que es ahora, no es un hombre que a mí me encanta, tengo que decirlo, no es como mi tipo, aunque sin que yo tenga mucho tipo, sino que no me gusta como tanta perfección tampoco, pero. Con esos Carlos Cristiano conquista corazones de todo lado, déjame decirlo. No, mi marido, ese es mi tipo. Deben pasar a Cristiano Ronaldo en el 20. No, es que llama la atención porque no es veo bonito. No es veo y obvio. En el veirón, así. Oye, pero yo no pasara por un, qué doloroso. Hombres y mujeres deben pasar a Cristiano en el mugati. Y la, yo cuando dije, yo cuando, la única vez que dije capaz de voy a pasar por el quirófano, dije, pa' que me saquen un, esos gorditos de acá. Y después pensé en los masajes. En lo doloroso. Dije, no, no, mejor hago dientes. Después dije, ya, ya estamos, ya somos panas, ya nos reconciliamos, ya. Ya que se quede ahí, ya.